A orillas del río Bravo, en una sierta escondida Laurita mató a su novio, porque ella no la quería Y todo lo traía a casarse, no más porque las podía Fallaron dos cuerpos muertos al fondo de una parcela Uno era el de Emilio Guerra, el prometido destino El otro era el de Laura Garza Y la maestra de la escuela La última vez se vieron, que ella lo mandó llamar Cariño del alma mía Tú no te puedes casar, no decías que me amaba Quiero cuestión de esperar No puedes hacerme esto, que pensará mi familia No puedes abandonarme después de ser divino No digas que no me quieres Como antes si me querías Solo vine a despedirme, Emilio le contestó Tengo mi novia perdida, por ti mi amor se acabó Que te sirva de experiencia, lo que esta vez te pasó No sabía que estaba armada, y su muerte muy cerquita Que la bolsa de la bolsa de su abrigo Se con la escuadra corta, con ella le dio seis tiros Luego se mató la orilla No te voy a despedirme, no te voy a despedirme, no te voy a despedirme No te voy a despedirme, no te voy a despedirme, no te voy a despedirme No te voy a despedirme, no te voy a despedirme